Hola chicos, chicas, bienvenidos al canal, soy George, bienvenidos a un nuevo video unboxing Efectivamente, en esta ocasión ampliamos esa colección de resinas Hoy os traigo una resina que, bueno, pues pertenece a Yaya Studio Y la verdad es que yo la vi y me encantó, me encantó la resina Veremos a ver luego el resultado final una vez que hagamos el unboxing Pero bueno, es además de un personaje que yo considero que es fundamental Dentro de lo que es el universo Dragon Ball Es un personaje que sin él, pues la serie no sería lo que es Y bueno, pues creo que merecía la pena tener su correspondiente resina Aunque ya hemos repasado alguna figura de otra línea de este personaje por el canal Pero bueno, fue lo que digo, fue ver la resina y casi casi amor a primera vista Así que bueno, vamos a ver el resultado final, vamos a proceder a hacer el unboxing Así que si me acompañáis, lo descubrimos todos juntos ¡Vamos al lío! Bueno chicos, chicas, pues ya estamos por aquí Con la voz en off, como suele ser habitual en este tipo de unboxing Bueno, ahí estáis viendo que la resina pertenece a Yaya Studios Tal y como os comentaba en la entradilla del vídeo Y bueno, vamos a proceder a hacer la apertura con el George del pasado Peleándose con las cajas Pero bueno, en fin Venga George, dale caña Que seguro que la gente quiere ver Quién es el personaje, ¿no? Que nos vamos a encontrar De quién es esta resina Y bueno, pues ahora lo vamos a ir viendo Lo vamos a ir viendo Personaje, como decía Importantísimo dentro del universo Dragon Ball Que sin él, pues no sería Dragon Ball Obviamente, bueno, ahí estamos viendo la parte superior de la caja Con las siete bolas Que bueno, pues ya nos van dando una pista De qué es lo que puede ser, ¿no? Y efectivamente, ahí lo tenemos Es el dragón Shenron Esta resina del dragón Shenron Con las siete Dragon Ball De Yaya Studios Que bueno, pues ahora veréis el resultado final Es un verdadero espectáculo de resina Como la mayoría Como la mayoría de resinas Son productos caros Siempre lo comentamos Son productos muy caros Es una inversión elevada La que hay que hacer con las resinas Pero desde luego Son increíbles Son increíbles Bueno Ahí tenemos la caja Ahí hemos visto la parte superior El George Azafato del pasado Nos enseña ahí el lateral Con el logo de Dragon Ball El otro lateral es exactamente igual Con el logo de Dragon Ball Y tanto la parte frontal Como la trasera de la caja Pues tenemos esta imagen Este dibujo del dragón Shenron Bueno Vamos a sacar El interior Vamos a sacar el corcho Donde viene todo el interior Ahí ya lo tenemos Y fijaos Como siempre Todo este tipo de figuras Viene súper bien protegido Ahí lo estamos viendo Cada cosa separada La base por un lado Varios trozos del cuerpo Por otro La cabeza por otro Las Dragon Ball por otro La verdad es que Hay que tener mucho cuidado Con este tipo de producto Que como digo Es bastante caro Y bueno Hay que ser cuidadosos Con este material Con este producto Bueno Bueno por aquí Lo estamos Viendo un poquito mejor Vamos a hacer zoom Para que veáis Todas las piezas Por ahí estamos viendo Las Dragon Ball Todo como veis Viene protegido En su bolsita De plástico Correspondiente Y además Dentro de cada bolsa De plástico Vienen pues Las típicas Bolsitas Anti humedad Que eso también Es importante ¿No? El cuidado Con el cual Pues se embala Todo este tipo De producto Con este embalaje Tan especial Para unas figuras Que bueno Verdaderamente Se lo merecen ¿No? Bueno Estáis viendo por ahí El repaso A la caja Las diferentes partes Del cuerpo La cabeza Las diferentes Dragon Ball La base Y bueno Pues yo creo que Vamos a empezar A montarlo Al lío Bueno chicos Chicas Antes de continuar Con el montaje He hecho una pequeña Pausa Ya que en la parte Inferior De la base Podemos encontrar La numeración De esta figura Ahí lo tenemos Con esa imagen Del Dragon Shenron Vemos que es la figura 290 De 318 Que se han fabricado A nivel mundial Y bueno Pues quería hacer Esa pequeña pausa Para mostraros Esta numeración Que bueno Pues como veis En este caso Lo tenemos En la parte inferior De la base Yo voy a continuar Con el montaje De este Dragon Shenron Que tengo para un ratito Y volvemos Enseguida En cuanto Lo tenga Montado Así que Bueno chicos Chicas Pues ya estamos Por aquí Con nuestro Shenron Ya montado Fijaos Que espectáculo Incluso Tengo que mover Un poquito La cámara Para que se vea Para que se vea Entera la figura Una figura Muy grande Y que bueno Pues luce Espectacular Por mucho Que yo os diga No le hace justicia La cámara Ni las fotos Que podamos hacer A este Shenron Porque la verdad Es que visto En persona Es increíble El nivel de detalle Que tiene Es increíble Voy a intentar Haceros un poquito De zoom Para que lo veáis Un poquito más De cerca Y disculpar Sobre todo La iluminación Que si bien Es cierto Que no es La mejor Es la que tengo A ver si Mejoro un poquito En ese aspecto Los ojos del dragón Ahí no lo estáis Apreciando bien Yo creo Pero son de color Rojo Metalizado Es un espectáculo De verdad La boca Incluso el nivel De detalle De los dientes Vamos a acercar Un poquito más Fijaos El nivel de detalle De los dientes Así lo veis Un poquito mejor Ahí veis Ahí si se le ven Un poquito más Los ojos Fijaos El nivel espectacular De detalle Que tiene este Shenron Es increíble Por ahí tenemos Le he puesto la bola De cuatro estrellas Ahí agarrada Porque es la más Mítica Las bolas de dragón Se pueden colocar Donde vosotros Consideréis En la posición Que queráis Ahí tenemos Esa nubecilla Con otra De las bolas Que se le puede poner Ahí tenemos En el otro lateral La otra Fijaos El nivel de detalle Es espectacular Como está El dragón detallado Y en la base En la zona de abajo En la base De donde parte Esos haces de luz Y la cola del dragón Ahí viene un mecanismo Que le podemos instalar Luces Con lo cual Pues bueno Queda súper chulo Fijaos Ahí tenemos La base Disculpad Disculpad ya digo La iluminación Que no es la mejor Pero fijaos Incluso las piedras Súper bien detalladas El césped Las rocas Fijaos El nivel de detalle Los sombreados Es que es un espectáculo Yo es lo que digo Las resinas No dan fe nunca En los vídeos Ahí Ahí la tenemos No dan fe Porque la verdad Es que vistas En persona Son increíbles Y son un verdadero Espectáculo Voy a darle la vuelta A la resina Para verla Por la parte posterior Un poquito más Al detalle Como hemos hecho ahora Y bueno Pues aunque obviamente La resina No la vamos a ver Por la parte de detrás Una vez que la tengamos Expuesta Pero bueno Yo para enseñarosla Para que veáis Los niveles de detalle De las escamas Como podéis estar comprobando Es que es un espectáculo De verdad Yo sé que son Figuras muy muy caras Pero fijaos Todo el nivel de detalle Que tiene este dragón Con todas y cada una De las escamas Que es que es increíble Es un espectáculo Esta resina Ahí tenemos la parte de abajo De donde nace El haz de luz Fijaos las rocas También súper bien detalladas Bueno Increíble De verdad De verdad que Muy muy buena Esta resina Y como decía Al comienzo del vídeo Pues de uno De los personajes Más importantes Dentro de Dragon Ball Que bueno Pues obviamente Es este dragón Shenron Y las siete bolas De dragón Que sin ellos Pues no sería Dragon Ball Obviamente Bueno la verdad Es que súper chula Bueno chicos Chicas Pues hasta aquí el vídeo De hoy Hasta aquí el repaso A esta resina De Shenron Que la verdad Es que bueno Pues es un Verdadero Espectáculo Una resina De Jaya Studios Que ojo No podía estar Más acertada Y además Con eso De que podemos Colocar las Dragon Ball En la posición Que nosotros Consideremos Y queramos Pues la verdad Es que le he dado Un toquecito De personalización A esta resina Que mola mucho No lo sé Dejarme en los comentarios Que os ha parecido Os ha gustado Este Shenron La tenéis vosotros En vuestra colección O a lo mejor Pensáis adquirirla No lo sé Dejarme vuestros Pensamientos Que os ha parecido Os gusta Shenron Os gusta el personaje Como tal Dentro del anime Dentro del manga No lo sé Darme vuestras opiniones Que ya sabéis Que siempre Pues es un placer Poder leeros Y saber Que es lo que pensáis Y por supuesto A agradeceros Todo el apoyo Que le vais dando Al canal Día tras día Vídeo tras vídeo Que se agradece Un montón Y ayuda y motiva Pues a seguir adelante Compartiendo con todos Vosotros Esta afición Por Dragon Ball Nada más Chicos Chicas Como siempre os digo Sed buenos Sed buenas Y por supuesto Lo más importante Disfrutad de Dragon Ball Y cuidaos mucho Nos vemos en el próximo vídeo Chao Chau 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 Chau